La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya que nunca ella lo hizo, dame de tu gran poder El remedio de mi alma, daré siempre tu perdón Para así moriré en vida, para así acabar mi vida Entre amarguras y dolor Mi son este caprichito, caprichito de verdad Si todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Con su malicia nos sirve para gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Con su malicia nos sirve para gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Sufrí, capricho de verdad Sufrís en mi destino Sufrís en mi destino Ahora que comprendo Que hasta en tus caricias Me estabas en mi destino Señor Me queda el consuelo De saber que nunca La querré lo mucho Que la quise yo Anda Para que paséis por el puente María Palvelo Que ha muerto Camilo Palvelo Que el rey de la rumba Palvelo Que el pobre negrito Palvelo Que tan bueno que era Palvelo A tomar chocolate Palvelo Con su buena galleta Palvelo Que no, 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 no ¡Ay! Toda la mayor Y eso no está Lo que viene Lo que viene ahora caballero ¡Vuela Ramón! 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 Te caigo al tiro ¿A quién? Aquí A mí te va mi amor Tú estás pelado Te caigo al tiro Casi, casi, casi mío Jesús, María y José Que me han herido Te caigo al tiro ¿A quién? A ti ¿Estás loco? A ti Yo no sé Un mar esplendente de luzes Quieta armonía Sol y calor En el cielo con silencio de paz De poesía llena de flor Palacio de mármol y piedra Que hablan del tiempo que fue Del tiempo que era morado A la venecia de ayer Y cuando surge la luna Por la laguora Canta el amor Amor, amor 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 Qué triste soñar Y falta sigla con el corazón Por rayo de mar Amor, amor Amor, amor La góndola va Susurmar La vieja canción De un sueño mar Gondolear el remedio para Empaparse el alma del luna y el sol Que no regara el mal Del cantor entre el agua y la gondola Y la ola se lleva la música Que nos hace soñar Con mi carreta vengo llegando Y allí no más traigo arrumado Con mi carguita que va tirando Los cuatro bueyes confiados en Dios Con mi carguita vengo llegando Para venderla aquí en la ciudad Por eso llego siempre cantando Mi canto alegre del banano Con mi cargamento pregonando voy Puros verdes porque yo soy bananero Con mi cargamento muy contento voy Mientras mira con la sombra el corajero Bananero Ay bananero soy Si me alejo Si pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre prego Y me grita un momento bananero Y mi verde cargamento si se aleja Y se llena de dinero mi bolso Bananero Yo ya me voy Bananero Ya me voy Si te contaron Si te contaron Que siento celos De los propios celos Y de tu cuerpo También siento celos Por ser tu cuerpo Es algo inmenso Es algo inmenso Cual el mar, el cielo y la tierra Que no quisiera Mirar tu cara Duer de mis ojos También siento celos No, no, no Oiganme señores Oiganme Oiganme señores Oiganme Se le marca la cintura A la negra del solar Con esta buena mozura Se la tienen que apretar Oiganme 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 Que yo quiero Pundanchar Y que el negro Que la saque Y que tiene Pundanchar Oiganme 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 Que yo quiero Pundanchar Tiene que bajarse duro Con la negra del solar Oiganme 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 Que yo quiero Pundanchar Se le marca la cintura A la negra del solar Oiganme 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 Que yo quiero Pundanchar Y eso no es nada Lo que viene Lo que viene otra vez caballero Huye Huye Gilberto Oiganme 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 Que yo quiero Pundanchar Y que el negro Que el negro que la saque Tiene que saber bailar Oiganme Oiganme Que yo quiero Pundanchar Se le marca la cintura A la negra del solar Oiganme Oiganme Que yo quiero Pundanchar No queda sino la luna No queda sino la luna Quedó al lado de la noche Entre el tiempo y el azul Parece que ronda tu alma En la bruma del amor El tiempo sigue llorando La canción de tu dolor Que me importa la mentira Que me importa a mí el dolor Si mi gloria fue quererte Si mi gloria fue quererte Se fueron Se fueron Un tralde Tu azul Dame una manzanilla, don José Dame una manzanilla, don José Apúrate un poquitito, ándame Apúrate un poquitito, ándame Que vengo apuradito, bailando el postecito Dame una manzanilla, don José, por favor Don José, don José Que por favor, apúrate, apúrate un poquitito Don José, que quiero bailar este botecito Don José, sabroso y calientito Don José, no, 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 no Don José, don José, por favor Don José, sabroso y calientito Don José, que quiero bailar este botecito Don José, jugalú para ti Don José Don José Que por favor, apúrate, apúrate un poquitito Don José, que quiero bailar este botecito Don José, no, 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 no Don José, don José, por favor Don José, sabroso y calientito Don José Cuando estoy a solas, sin aire que quiera Esencia de las locas, mire y asas Cuando no hay guitarras, ni coplas, ni vilo Cuando el alma siente gana de llorar Cuando se recuerda lo que se ha perdido Cuando ya no queda ninguna ilusión De la noche clara bajo los luceros Empieza la sombra de mi soledad Sombra de mi soledad Sombra de mi corazón Que nadie sufra por mí Que bastante sufrió Sombra de mi soledad Sombra de mi soledad Sombra de mi soledad Sombra de mi soledad Que nadie sufra por mí Que bastante sufrió Dumbra Y llegó la conestima master Hay que ver cómo se baila Esta conga sin rival Con tres pasos para adelante Y tres pasos hacia atrás Es la mítica comparsa callejera Ella es Vamos allá Con sus notas Va diciendo Que debemos de arrollar Con el compás Con el compás Que marca el timbal Hasta los mancos quieren bailar Música Ese compás Que marca el timbal Ya todo el mundo quiere bailar Música Todo el mundo quiere gozar Música Música Ese compás Que marca el timbal Hasta los mancos quieren bailar Música Música Era noche y callada en si ella estaba Húmeda cual flor en madrugada Te acuerdas verdad cuanto llovía Música La lluvia en tu pecho se abrigaba Música El cielo te quiso y tú te fuiste Música Si Dios así lo hizo así será Música Por eso cuando llueve llora mi alma Música Y me acuerdo cuando ella me cantaba Cuando la lluvia cae y cierne sobre ti Siento en el alma un alegre y feliz amanecer Por eso lluvia mándame algo de ella Que aunque sean lágrimas le veré caer Que aunque sean lágrimas le veré caer Que aunque sean lágrimas le veré caer Cuando la lluvia cae y cierne sobre ti Siento en el alma un alegre y feliz amanecer Por eso lluvia mándame algo de ella Que aunque sean lágrimas le veré caer A mi me gustan las frutas que se dan en la campiña Las naranjas, las guayabas, los mereyes y las piñas Pero lo que más me gusta es comerme un mango entero Pa' chuparlo, pa' morderlo y dejar luego al reguero ¡Ay, mi trabajo! ¡Ay, mi trabajo! ¡Ay, mi trabajo! Pero lo que más me gusta de los chicos del conjunto Es el bajo, es el piano y el que toca los timbales Pero lo que más te gusta y me tiene trastornado Es la calma de Overville que la nariz de José Bravo ¡Ey, ala! ¡Anda! Y ahora, la trompeta ¡No, no, 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 no! ¡Que no lo dudo! ¡Oye, como suena! 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 Hoy cruzaste mi camino Yo no juzgue tu mirar Si no separo el destino Lo mejor es olvidar Mil gracias por la sonrisa Pero ya no hay para qué Si tú me distes olvido Con olvido te pagué ¡Anda! Y sigue la comba Estilo máster Vamos, vamos, vamos todos a bailar Mira, negra, que la conga va a empezar Mira que ahí viene la conga, mi negra, roñando y yo quiero bailar Vamos todos a bailar Que la conga va a empezar Música El bateo llegó ya Con mi negra vamos a bailar Música Cuchito el guardia quiere arrollar Y al compa de la tambora con su mágico timbal Música Mira, negra, vamos a bailar Con los máster para gozar Música Y sigue la conga, caballero Y sigue con los máster Música El bateo llegó ya Con mi negra vamos a arrollar Música Cuchito el guardia quiere arrollar Y al compa de la tambora con su mágico timbal Música Si te voy a regalar Música Un concierto de amor Música Con ángeles del cielo Música Con notas armoniosas Música Que adornen nuestro amor Música Será un canto sonoro Que hará vibrar tu alma También mi corazón También mi corazón También mi corazón Te voy a regalar Te voy a regalar Música 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 Será un canto sonoro Que hará vibrar tu alma También mi corazón, también mi corazón, te voy a regalar Las mujeres se están inventando una forma de un nuevo vestido Ya las faldas se están alargando, no mantiene el bolsillo el marido Las que tienen las piernas delgadas, les encanta lucir tu faldota Las se conden de cierta mirada, porque dejan la pierna más corta En la playa se alargan tu traje, y en la playa se cortan las gotas Las mujeres son locas, compadre, ya no saben qué hacer con la moda Las mujeres se están inventando una forma de un nuevo vestido Ya las faldas se están alargando, no mantiene el bolsillo el marido Las mujeres son locas, compadre Pues ya no saben qué hacer con la moda Que les encanta lucir su faldota Pero en la playa se quedan sin ropa Falda larga, vista corta No hay picón, no hay picón, vista corta, sí Falda larga, vista corta Señor destino, por lo siempre en mi camino Haz que vuelva y que me quiera Y así yo seré feliz Señor destino He perdido la esperanza Y vagando en la montananza Voy en busca de su amor Señor destino Señor destino He perdido la esperanza Y vagando en la montananza Voy en busca de su amor Bailando el botecito Así se baila este son Un poco de pasito Para gozarlo mejor De un lado para otro Invitemos el baile Así que bien Ustedes ya lo ven Así que bien Qué rico es el baile Todo el mundo está bailando El botecito sin cesar Así que bien Ustedes ya lo ven Así que bien Qué rico es el baile Todo el mundo está bailando El botecito sin cesar Así que bien Ustedes ya lo ven Así que bien Qué rico es el baile Todo el mundo está bailando, el botecito aquí está Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, qué rico es el baile Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, qué rico es el baile Todo el mundo está bailando, el botecito aquí está Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, qué rico es el baile Todo el mundo está bailando, el botecito aquí está Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, qué rico es el baile Todo el mundo está bailando, el botecito aquí está Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, que rico es el vaivén Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, que rico es el vaivén Todo el mundo anda bailando, tecito sin teta Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, que rico es el vaivén Todo el mundo anda bailando, tecito sin teta Así que bien, ustedes ya lo ven Así que bien, que rico es el vaivén ¡Oh sí! Para mí tú fuiste aquel Muñeco de celpa gris Que un día por ti conocí Y vi sus labios carmesí Encerraba aquella historia Que hoy me diste a conocer Y que en vez de hoy no quererte Gracias a él, yo canto así Por un muñeco de celpa gris Hoy la alegría llena mi ser Su figurita de celpa gris Te hará volver Te hará volver Por un muñeco de celpa gris Hoy la alegría de celpa gris Hoy la alegría llena mi ser No le des un solo goce a tu querer Que despacio, despacito, poco a poco Y verás que pronto tú ya habrás de ser Hay quien dice que es la cosa del amor Esperar para triunfar el romentón Y por eso es que yo espero vida a mí Que muy pronto me darás tu corazón Si el destino no tomara frente a frente Con tus besos yo calmaré mi pasión Te aseguro que de estar eternamente Entregado a las caricias de tu amor Si tú quieres conseguir una mujer No le des un solo goce a tu querer Que despacio, despacito, poco a poco Y verás que pronto tú ya habrás de ser Despacio se vale Ay, dame durito Despacio se vale Ay, dame un besito Despacio se vale Ay, que suavecito Despacio se vale Ay, mira mi chino Despacio se vale Ay, dame durito Despacio se vale Cuando tú vuelvas a ser alegría Vuelven las flores a dar color La mar bravilla se vuelve mansa El sol que quema luna será Cuando tú vuelvas a ser alegría Vuelven las flores a dar color La mar bravilla se vuelve mansa Y el sol que quema luna será Cuando tú vuelvas no quiero llanto Que aquí en mi pecho no habrá rencor Y las mentiras que un día dijiste Las cambiaré por un dulce amor El aberrante volverá al nido El niño solo ya no estará Y las canciones que antes cantaba De nuevo en mí se repetirán Anda Porque tú sabes que por ti estoy sufriendo Dime que sí, dime que sí No seas tan mala Ni seas tan chime güeychona Dime que sí, dime que sí Dime si es que tú no has notado en mí una cosa Que no puedo hablar como los demás contigo Porque tú sabes que por ti estoy sufriendo Dime que sí, dime que sí Anda, ahora Que galleguita tan sabrosona Chime güeychona A quien, a quien, a quien, a quien Chime güeychona Que mira, mira, que mira con Chime güeychona Chime güeychona ¡Anda! ¡Sabor Gilberto! ¡Purísimo! Y eso no es nada Y lo que sigue Lo que viene ahora Y ahora El mambo ¡Sabor Gilberto! 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 Que galleguita tan sabrosona Jim Belway Chona Allí, aquí, allí, allí Jim Belway Chona Que mira, mira que mi negrona Jim Belway Chona Jim Belway Chona Se me quema la piel Cuando estás a mi lado Siento ardor en mi ser Todo el fuego Qué difícil será Apartar de mi lado Estallado Estallado Que hay una casa Mi ser Porque sin tus ojos Perdemos Y sin tu boca sensual Tengo que morir Tengo que morir Segunda Felicidad Tienes que volver Ven, porque eres en mi vida, noche eterna sin ti, no te alejes de mí. Yo vivo solo en este mundo, de mi nadie se podrá quejar, porque mi vida de vagabundo a nadie tengo que molestar. Por eso digo que las mujeres a solo dan mortificación, son caprichosas cuando las quieren, si no las quieren también lo son. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, que cuando salga por las noches yo, no me pregunte nunca a dónde voy. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, que sea bonita, cariñosa y que jamás me dé nada que hacer. Necesito una mujer, si señor como no, una mujer, necesito una mujer, la que tenía se fue con José Manuel, necesito una mujer, jurururú, bararé donde está Daniel, necesito una mujer, que sea bonita y que se dé querer. No sé qué fuerza misteriosa, me ha subyugado a tu querer, será tu boquita de rosa, tu sonrisa cariñosa o tu manera de ser. No sé si fueran tus palabras, que nunca pude descifrar, las cosas que me dijiste, de las que me convenciste, sin nunca poder dudar. Y así seguiré, amándote con todo fervor, esclavo seré, de tu divino amor. Fue como un extraño misterio, que nunca poder descifrar, solo sé que yo te quiero, solo sé que te he querido, y hasta allí punto final. No me pidas amor por piedad, que no quiero ni te puedo ver llorar, no me ruegues más, no me implores más, solamente puedo darte mi amistad. No me pidas amor por piedad, que no quiero ni te puedo ver llorar, no me ruegues más, no me implores más, no te quiero ver llorar. Sé que tienes esperanza, de poderme conquistar, ay deja de hacerte ya ilusiones, no ruegues más, no me llores, me tienes que olvidar. No me pidas amor por piedad, ay no me pidas amor, no me ruegues amor. No me pidas amor por piedad, olvida ya lo mejor, olvida ya corazón, no me pidas amor por piedad. Ay no me pidas amor, no me ruegues amor, no me pidas amor por piedad. Es inútil que prendes amor por piedad, es inútil que prendes a conquistar mi corazón. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora es cuando viene el sabor. Y sigue. Hey, ¿y ese mato o qué? Precuchú, súdala, síguela, suda tu ajedad. No me pidas amor por piedad, ay no me pidas amor. No me ruegues amor, no me pidas amor por piedad. Olvida ya corazón, olvida ya lo mejor, no me pidas amor por piedad. Ay no me pidas amor, no me ruegues amor. No me pidas amor por piedad. Es inútil que prendas con quitar mi corazón. ¡Fuímonos! 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 ¡Gracias! Las estrellas se visten de galas y la luna se llena de antojos. Y ya un ángel está cantando en toro, Dios te guarde cien años, mi amor. No comprendo, no comprendo lo que pasa, lo que pasa a las mujeres cuando quieren. Con su celo, con su celo se la pasan, se la pasan noche y día conversando. Si tú tienes, si tú tienes una sí, que te amargue la existencia con sus cosas. Dile, dile como le digo yo, nigerito va tomando tu baúl y adiós mi negra. No comprendo, no comprendo. No comprendo, no comprendo. Ay, por mucho que me he forzado, mira, no la comprendo, señor. No comprendo, no comprendo. Ligerito va tomando tu baúl y adiós mi negra. Hicimos un poema de este amor, dulce poema de los dos, en cuyos versos sólo estábamos los dos. Copiamos de Neruda la pasión, de Lorca la ternura y el calor, y de Vallejo la ternura y el dolor. Pero nos has hecho un negro final, tu amor por mí murió, no sé por qué. Y toda mi alegría en tus ojos se me fue. Y aquel dulce poema se acabó, al diablo las promesas y el amor. Sólo me queda un recuerdo y un adiós. Me dicen que te casaste con una bonita nena Y que te tienes enredado porque ella es puertorriqueña. Me dicen que te casaste con una bonita nena Y que te tienes enredado porque ella es puertorriqueña. Y ahora, si te enredaste en la cadena porque probaste el melado Que da la puertorriqueña Que ahora sí te enredaste Te enredaste en la cadena Porque probaste el melado Que da la puertorriqueña La mujer puertorriqueña Hace con su profesión En pegarle a la candela Seguida prende el tizón A Puerto Rico me fui De weekend con una nena Y me dijo que es tan buena Que me enredó en la cadena Que ahora sí te enredaste Te enredaste en la cadena Porque probaste el melado Que da la puertorriqueña Que ahora sí te enredaste Te enredaste en la cadena Porque probaste el melado Que da la puertorriqueña Y ahora lo que sigue viniendo Es mucho saborcito Suda, Suda y Álvaro Y ahora sí te enredaste Y ahora sí te enredaste Enredaste en la cadena Porque probaste el melado Que da la puertorriqueña Y ahora sí te enredaste Enredaste en la cadena Porque probaste el melado Que da la puertorriqueña Aquel rosario blanco Que me trajiste un día Y ahora sí te enredaste en la cadena Con el pasar del tiempo Ya tiene otro color Se ha vestido de luto Por nuestro amor que ha muerto Y que tú lo enredaste en la cadena Y ahora sí te enredaste en la cadena Y ahora sí te enredaste en la cadena Que se llevo mi felicidad Con el paso de una lágrima Que tú dejaste al margear Y que tú lo encerraste Bajo otro corazón Y en las alas del dolor Me iré Con el corazón herido ya A olvidarme del cariño aquel Que se llevo mi felicidad Por el paso de una lágrima Que tú dejaste al mar llorar Y que tú lo encerraste Bajo otro corazón Si tú me dejas, si tú me olvidas Si me abandonas, no sé para qué vivir Si tú me dejas, si tú me olvidas Yo te aseguro que voy a morir Yo no sé qué voy a hacer Cuando esté sin tu querer De seguro moriré Con tan negro padecer Si tú me dejas, si tú me olvidas Si me abandonas, no sé para qué vivir Si tú me dejas, si tú me olvidas Yo te aseguro que voy a morir Si tú me dejas, si tú me dejas Si tú me dejas, mamacita, voy a morir sin ti Si tú me dejas, si tú me dejas Yo te aseguro, mi vidita, que te quiero a ti Si tú me dejas, si tú me dejas Si tú me dejas, mamacita, voy a morir sin ti Si tú me dejas, si tú me dejas Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera Cortará los hierros de tu calabozo Si yo fuera rey De la luz del día, del viento y del mar Por dele de esclavo Yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un hablao de tiniebla y pederna Es un potro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto de arena Es mi gloria y mi pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Ay, pena, penita, pena Pena de mi corazón Estoy loco, loco, de verdad Me partí del coco de pesar Que a la luna pronto viviré Como nunca, nunca lo soñé Cuando me vayan para la luna Seré el primero en llegar allá A fabricarme una casita Porque en la tierra no tengo nada Cuando me vayan para la luna Seré el primero en llegar allá A fabricarme una casita Porque en la tierra no tengo nada Estoy loco, loco, de verdad Me partí del coco de pesar Que a la luna pronto viviré Como nunca, nunca lo soñé A la luna voy A vivir mejor Ey, voy con mi mulata Voy de vacilón Óyelo bien A la luna voy A vivir mejor Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy A la luna voy, que voy A la luna voy A vivir mejor Ey, me voy de estropeza Me voy con mi amor Óyelo bien A la luna voy A vivir mejor A la luna voy A vivir mejor A la luna voy A vivir mejor Anótenla Alvarín Y síguela sudando Gilberto A la luna voy A vivir mejor Ey, voy con mi mulata Voy de vacilón Óyelo bien A la luna voy A vivir mejor Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy A la luna voy, mamá A la luna voy A vivir mejor Ey, me voy de estropeza Me voy con mi amor Óyelo bien A la luna voy A vivir mejor Yo ya me voy Al puerto donde se halla La barca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, por siempre Adiós No volverán Mis ojos a mirarte Ni tus oídos Ni tus oídos Escucharán Mi llanto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, por siempre Adiós Voy a aumentar Lo de mar Lo de mar Es con mi Mi llanto Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Tengo un cariñito Un amorcito Caprichoso Y muy bonito Que le entregue yo Mi corazón No sé lo que siento Con los besos De mi lindo cariñito Que se aumente Mi pasión de amor Como yo la quiero Y la venero Tus caprichos majaderos Yo bien sé Que me van a matar Pero que me maten Tus caprichos majaderos Yo la quiero Y no la dejo de adorar Dime, caprichosa Que tú quieres de mí Si sabes que te adoro Porque me hace sufrir Dime, cariñito Mujercita Caprichosa Y tan bonita Dime ¿Por qué me tratas así? Deja tu capricho Mamacita Porque nadie a ti Te quiere Como te quiero yo a ti Caprichosa Si sigues con tus caprichos Conmigo vas a acabar Caprichosa Caprichosa Ay mira, mira negrita Conmigo vas a rumbear Caprichosa Caprichosa Que no me llores negrita Conmigo vas a champi Caprichosa Caprichosa Se están muriendo de envidia Las flores Las estrellas Y la más bella Porque Dios Te hizo Elena Más bonita Que a todas ellas Se están muriendo de envidia Se están muriendo de envidia Las flores Las estrellas Y la más bella Porque Dios Te hizo Elena Más bonita Que a todas ellas Apuesto en tus cabellos Rayos de luna Y en tu mirada Serena También plasmo La dulzura Que tiene ella La Santa Virgen Eso eres tú Por eso Tus claros ojos Son de ternura Cuarto rato Música Música Cuando no te conocía Era el rey de las mujeres Y cantaba en los placeres Todo lo que conseguía No faltaba ni un merengue Ni en la fiesta Ni en el piano Siempre estaba en los merengues Y era la ropa Que un gallo Música Y cuando te conocí Abándome los placeres Me insistí en algo que eres De ti Si fuera de ti Ahora como otro caballo Casi no duermo la fiesta Nadie me ve en una fiesta Ni en el piano Ni en el piano Ni en el piano Y cuando te conocí Abándome los placeres Me insistí en algo que eres De ti Si fuera de ti, ahora no monto caballo Casi no muerdo la sienta, también me de una fiesta Ni me voy ni juego gallo Y cuando te conocí, abandoné los placeres Besistí de las mujeres, de ti si fuera de ti Ahora no monto caballo, casi no muerdo la sienta No me de una fiesta, ni me voy ni juego gallo